Estos son algunos de los muchos candidatos que pretenden repetir y ser elegidos por los ciudadanos en el próximo proceso electoral. Muchos de ellos son caras conocidas, en su mayoría diputados locales y federales que buscan una reelección, otros dejan inconclusa su administración municipal para buscar una curul, mientras que otros, pese a su historial negro o deficiencia en los temas políticos, insisten en seguir en el poder. Pero en su mayoría han tenido declaraciones desafortunadas, que los han puesto en el ojo del huracán. Otros, ni sus propios ciudadanos los conocen porque no volvieron a las colonias después de ser electos. ¿Y qué decir de quienes han salido reprobados en las legislaturas? Pues el tema de las leyes nada más no se les da y ocupan el espacio para descansar o rellenar con propuestas fuera de lugar durante las sesiones. O sea, hasta ahorita tú ya no conozco bien quiénes son. Hasta a las 10 de la noche. A partir de las 10 de la noche, mientras eso se arregla, esa es una de mis opiniones. Estas prácticas, sinceramente, sí, las han venido haciendo siempre muchos gobiernos, no es el único. Los gobiernos anteriores los han venido haciendo y con demasía. Yo lo que puedo decir en el tema de ese es que yo voy a dar de baja a mi hijo. Manto feático, se haga un, el día 3 de cada, solo al titular de la secretaria, para breve posible, realizo un estudio epidemiológico derivado del mismo, elaboro un plan de protección de la salud. Atentamente, diputada Cristina Alarcón. Las campañas locales inician el próximo 4 de mayo, donde los aspirantes a las diputaciones locales y a las alcaldías empezarán a realizar su convencimiento hacia el electorado. Y entre ellos, aparte de los que buscan seguir en su curul, hay personajes del medio artístico, luchadores, actrices, comediantes, deportistas. Y en Veracruz no es la excepción. Una mujer que ha sido polémica es Paquita la del barrio, quien asegura que no sabe nada de política. También se encuentran en la lista los jugadores veracruzanos quienes buscan una regiduría en Jalapa como Edgar Andrade y Miguel Cancela, quienes adelantan que enfocaran su atención a gestionar el deporte. Hasta el 16 de marzo, el Congreso de Veracruz validó licencias temporales a 12 diputados, 23 presidentes municipales, dos síndicos y 24 regidores de 46 municipios de la entidad. A nivel federal, al menos una cuarta parte de los diputados solicitaron permisos para competir en estas elecciones. Sara Landa, Meganoticias.